¿Cómo aumentar los labios naturalmente? Descubre los mejores trucos naturales para que se vean más grandes y con más volumen. Los labios son una de las zonas de nuestro cuerpo más sensuales y atractivas, motivo por el cual a todas nos encantaría lucir unos labios más carnosos y definidos sin necesidad de recurrir a la cirugía plástica. Por suerte, existen ciertos trucos de belleza que, aunque no tengan un efecto permanente, nos dejarán presumir de una boca bonita y con volumen, durante unas cuantas horas. Te muestro algunos trucos caseros con increíbles propiedades que suavizan las grietas de tus labios y activará su circulación sanguínea para que se vean mucho más grandes y sensuales. Si tienes unos labios delgados y quieres darles volumen sin gastar dinero, te explico cómo. Agrandar los labios naturalmente es posible gracias a las propiedades revitalizantes y estimulantes de algunos productos de la naturaleza, aunque no sirven para hacerlo de forma permanente, pues eso solo es posible con tratamientos quirúrgicos. Estos trucos caseros te permitirán lucir una boca más gruesa y carnosa durante horas. Estos son algunos de los más efectivos. Canela, miel, vaselina, aceite de pimienta. Aceite de mente y gimnasia facial. Cómo aumentar los labios con canela. Si buscas un voluminizador de labios casero, la canela, también conocida científicamente como cinnamomum verum, es la opción más efectiva. Este ingrediente cuenta con propiedades carminativas, estomacales, antiinflamatorias, estimulantes y adelgazantes que se deben a su gran composición nutricional. Aceites esenciales entre los que destacan, cinnamaldehido, cuminaldehido, fenoles, eugenol y simeno, entre otros. Estos aceites son los responsables del aroma y el sabor de la canela. También cuenta con ácidos grasos como el ascórbico y el palmítico. Musílagos, es un tipo de fibra soluble, la cual tiene excelentes propiedades estomacales. Minerales, calcio, zinc, cobre, fósforo, hierro, manganeso, potasio y níquel. Vitaminas, cuenta principalmente con vitamina C, niacina y tiamina. La canela es una especie que puede aumentar el volumen de tus labios durante unas cuantas horas. Sin embargo, esta capacidad se debe a la irritación que provoca en nuestra boca. Por ello, para aplicar la canela en los labios, es aconsejable que la mezcles con aceite de coco, un humectante natural que mantendrá profundamente hidratada esta zona del rostro. Necesitarás Media cucharada de canela Una cucharada de aceite de coco Cepillo de dientes Para hacer este truco de belleza simplemente tienes que echar en el mismo recipiente la canela con el aceite de coco y remover los ingredientes hasta que se queden bien mezclados. Luego debes coger un cepillo de dientes y mojarlo en la mezcla. Frota tus labios suavemente con el cepillo durante un par de minutos hasta que notes que se quedan un poco enrojecidos e irritados. Enjuágate la zona para retirar los restos de canela, esto esfoliará tus labios y los dejará como los de un bebé a la vez que aumentará su volumen. Miel para agrandar los labios de forma natural La miel es un ingrediente con increíbles propiedades humectantes y revitalizantes que te permitirán mantener los labios más hidratados, suaves y con un aspecto más voluminoso. La mayoría de veces, nuestros labios pierden grosor por falta de hidratación y esfoliación, así que el uso de este producto antioxidante y microbiano te permitirá lucir una boca más bonita. Para llevar a cabo este procedimiento, lo primero que tendrás que hacer es limpiar bien tus labios y asegurarte de que no quedan pieles muertas. A continuación, aplica un poco de miel, cuanto más natural sea, mejor, en tu dedo índice y procede a cubrir tus labios con el producto. No debes abusar, pues la miel es suficientemente potente y con una fina capa lograrás tu objetivo. Deja pasar unos 20 minutos y, a continuación, retira la miel con agua tibia. Si tienes los labios muy dañados, siempre puedes dejar que la miel haga su efecto durante toda la noche. Eso sí, no olvides retirarla por la mañana. Repite este proceso diariamente para que tus labios ganen un poco más de volumen cada día. Tener los labios gruesos con estos consejos. Hidrata tus labios. Una de las premisas para poder lucir unos labios más gruesos y bellos es tenerlos bien hidratados pues, si no, pueden aparecer grietas y pieles muertas que mostrarán un aspecto descuidado. Esfoliarlos cada noche. Para poder hacerlo, tan solo deberás aplicarte cada noche un poco de vaselina sobre los labios y, con la ayuda de un cepillo de dientes, limpiar la zona con movimientos circulares. Maquillaje para conseguir los labios más gruesos. Con el maquillaje también puedes conseguir que tus labios parezcan más gruesos y con más volumen, como esfoliar los labios con canela y vaselina. El siguiente truco para aumentar los labios y tener unos labios carnosos es mezclar la canela, producto del que ya hemos hablado, con un poco de vaselina o bálsamo labial. La vaselina es un ingrediente que cuenta con excelentes propiedades calmantes e hidratantes, ideales para reducir la irritación que produce la canela y para dramatizar más el aumento de labios. Para aumentar los labios con canela y vaselina sigue este paso a paso. Toma el bote de vaselina que tengas y aplícale una cucharada de canela en polvo. Luego mezcla los ingredientes hasta que se forme una especie de pasta. Si no dispones de vaselina o de algún bálsamo labial, también puedes realizar este remedio casero con manteca de cacao, ya que sus efectos son muy similares. Antes de aplicar la mezcla en tus labios, es recomendable que utilices una crema esfoliadora, ya que así eliminarás la piel muerta y la mezcla de canela y vaselina se absorberá mejor. Ahora debes aplicar con tus dedos la mezcla en la boca, realizando pequeños masajes circulares para activar la circulación de la zona y que el efecto del voluminizador de labios casero sea mayor. Deja actuar la mezcla durante 10 minutos y retírala con agua tibia. Utiliza este esfoliante entre 1 y 2 veces por semana. Aceite de pimienta para agrandar los labios. La pimienta negra, igual que la canela, cuenta con propiedades estimulantes capaces de activar la circulación de tus labios rápidamente. El resultado, unos labios increíblemente hinchados y sensuales que perdurarán durante largas horas. Eso sí, es fundamental añadir a este remedio casero unas gotas de aceite de oliva, ya que sus propiedades humectantes disminuirán la posible irritación que pueda provocar este ingrediente. Preparación y aplicación En un recipiente, mezcla media cucharada de pimienta negra y una cucharada de aceite de oliva. Remuévelo hasta que quede bien mezclado. Toma un cepillo de dientes, mojalo en el remedio casero y aplícalo en tus labios haciendo movimientos circulares muy suaves durante unos minutos. Deja actuar la mezcla hasta que notes tus labios levemente hinchados. Retira el aceite de pimienta con abundante agua tibia hasta dejar la boca completamente limpia. Es recomendable que, antes de utilizar este truco de belleza, te asegures de no tener ningún tipo de alergia a los ingredientes. Para ello, puedes aplicar un poco de la mezcla en el antebrazo y comprobar que no sufres ninguna reacción negativa.